En las últimas horas llegó desplazado de Tarazá uno de los líderes de Bajo Cauca, al parecer huyendo de las intimidaciones de grupos armados. Denuncias que a través de medios de comunicación han hecho contractores armados, lo amenazaron, llegaron a su casa, él no estaba, inmediatamente él se vino para la ciudad a buscar apoyo porque lo estaban buscando para asesinarlo. Con este ya son siete los que están refugiados en la ciudad y 1.150 personas desplazadas de Bajo Cauca las que están siendo atendidas en Medellín. Se les ha brindado toda una red de apoyo familiar, los otros necesitan ayuda humanitaria, entonces se les ha brindado ayuda humanitaria o ya en la situación más compleja son albergues. Situación que si se sigue avanzando pues no vamos a tener la capacidad para responder y por eso se va a hacer un comité de justicia transicional. El comité pretende apalancar recursos del gobierno nacional para hacer atenciones integrales, de lo contrario la capacidad institucional de Medellín para atenderlos sería insuficiente.